Es difícil ver a través del hielo No puedo cruzar por aquí Me voy ¿Va a quedar aquí? Va a morir, ¿no? Pero ¿Qué tanto esto es real? Porque ya me termino la otra ruta Sé que luego se despiertan en el laboratorio Y es como, ¿era un sueño o no? Y no le decimos nada ¿Pero aquí qué? ¿Vamos a volver? ¿Y él no va a estar? ¿O algo así? ¿O qué? ¿Metorí? Bueno, no veo más camino Es un agujero para personas Hay una escalera al lado ¿Entrar? Sí, es el único camino Bajas por el Por el agujero Ah, ¿ya estamos aquí? ¿What? ¿Pero esto es el final? ¿Lol? Parece que finalmente Encontramos la fuente Sí, pero ¿dónde está Chris? Aquí al lado ¿Chris? ¿Dónde estabas? Te buscamos por todas partes Incluso Susy estaba preocupada ¿Qué? No lo estaba Solo Ya sabes Dinos si vas a Eh, Chris ¿Estás bien? ¿Te ves? Oh, si estás herido Susy puede curarte Correcto Soy una maestra De la curación ahora Soy mejor que Ralsei Ah, si te lastimas O algo puedo Podría darle un abrazo Como yo hice antes Cállate ¿What? Que hace Eh, este no es Ese tipo de antes Porque hay una estatua De él aquí No es una estatua Susy ¿Sí? Verás Cada fuente oscura Crea un mundo diferente Un mundo donde Los caballeros oscuros Reflejan la voluntad De la fuente Pero esos caballeros Solo pueden existir En su propio mundo Ellos no pertenecen A otro Así que si lo Traemos de vuelta Al castillo ¿Tenemos que hacer eso? Sí Para lo que sea ¿Me lo puedo llevar de verdad? Es una estatua familiar Pero no lo tengo en el inventario No Solo tengo el láncer Y láncer está hecho piedra Una extraña estatua Se parece láncer ¿Sí? ¿El láncer? Está bloqueado O sea Ya me pasé la otra ruta Entonces sé lo que esto significa De hecho De hecho Es lo que acá Real sí explica Exactamente eso No hay nada Aquí Un atajo Ok Otro atajo Voy a guardar Está como todo bugueado Ofertas Ofertas Ah el Ya entonces Si el tipo Que está en el basurero Si era el El que El que subió el video El jefe secreto Era él Spam Tom Neo ¿Está bloqueado? Sí Ah no tenía aquí No te metas Donde un hombre Está cambiándose Ah que sí Los diálogos de él Son difíciles de traducir Como que habla Como que dice dos frases Al mismo tiempo Algo así Bueno solo hay un camino Entonces Bueno por ahí no Por acá Les mato Eh lo voy a matar Jo Este es crítico No lo mato Con Noel De un hechizo Y muere No muere En serio Cuando ataca ¿Cuánta vida le queda? La mitad En serio Tengo que cambiarme Los objetos Que tengo que tomar No pego nada Entonces 32 No me pegan mucho Tampoco Mueren ¿Qué? 48 ¿Cómo le queda tanto? A ver Ataco Todo Ya te voy a cargar ¿Cuánto pega eso? 219 Ya pone Hechizo especial De ataque 219 Y el básico De no El pum Casi 400 26 Crítico ¿Por qué el ratón Se mueve a 30 FPS Yo no entiendo Perdido Ya eso he perdido Es porque no los puedo Capturar Nada Pero Los voy a capturar Todos en otra ruta ¿Se puede bajar? ¿Todo lo que va? Sí ¿Por aquí? Supongo Supongo Que no puedo Pisar esto Ok What? Pipis No ¿Qué hago? Ataco Acabo Acabo de hacer una pausa Para leer Que había que hacer Y creo que no había Que pisar esto No Pero parece que son Que van a atacar Solamente Ahí tienen la cara De Spamton Y se suicidan Ay no Pero si no lo pisé El pixel A explotar Ya bueno Me asusté por un segundo Pensé Dije ¿Se jodió la run? No, no, no Es porque Empiezan a atacar Solamente Como un laberinto Ah No maté a ninguno Eso quise crítico Creo que fueron Tres críticos A ver Me voy a cambiar La arma al tiro De hecho De hecho no puedo No tengo esto Más 2 Es una mala idea 2 Voyendo por esta ruta Ahora Así que Da igual Ah Sí Pero esto ¿Qué? No puedo usar por ahí 38 Pegan bien Tiene que ser por aquí Porque el otro camino Es demasiado De un gusto Bien Oh Vamos Bien Full no hit Ahí no Hay un montón Me va a defender Porque da igual Si lo ataco No lo puedo matar Muy fuerte A menos que la ha focus A uno solo Pero de todas formas Todo explota ¿No? ¿Eso cerrado? No me deja interrumpir Oye ¿Eso no me tocó? WTF Hay verdad que explota Me olvido No voy a entrar Está el robot ahí ¿No? No me deja Oh Ataco Voy a atacar Pero realmente No los mato Simplemente se van ¿Cómo te atreves? Dice Uy Oye Un crítico Dos normales ¿No muere? Nada no Acrediciendo Me quito No me voy a pegar Triple crítico Y no murió LOL Generalmente Si pego muy poco Me está pegando todo ¿Cuánto voy a ir aquí? 47 No pego nada Bueno Menos 70 LOL No quiero curarme Pero bueno Listo Esto es lo que estaba Uy Esto es lo que estaba En el lugar De la pelea secreta Esa cosa Blanca Girando ¿Qué pasó? Estoy muy mal de vida Necesito Un lugar donde guardar ¿Puedo ir por aquí? ¿Sí? ¿Qué es eso ahí? No entiendo Me voy a curar un poco 80 HP No veo solo uno nunca No sabía que sea Efecto de sonido Para atacar esto OTP el máximo Crítico Muérete ya Es que pego muy poco O sea Después de acostumbrarme A lo que pegaba A lo que pegaba Noel Ahora siento que pego muy poco Con cualquier cosa Aunque pegue crítico Está cansado Lo voy a matar igual Lo que aguanta Pues me comí todo Listo Porque bien Me gasté todo el gel Y aquí está esto Bueno igual Me queda creo que uno What? Ok Ah pero no puedo ir Está lo del ácido Bueno el único camino Es aquí entonces ¿Puedo entrar aquí? No ¿Eh? Todo lo que nos pilla La reina Y nos mueva a prisión No pasa en esta ruta Dice que es la habitación De Noel Chris Vamos a salvarla ¿Salvarla de qué? Esa se supone Que no la tienen capturada O ellos ¿Creen que la tienen capturada? Es que no me acuerdo Si ellos se van Antes de que Si no Creo que se van justo Antes de que La encontremos a salvo Ah ya sabes Enseñarle a no meterse En nuestro camino Chris Bien Lo haré yo misma Chris No te preguntas ¿Qué están haciendo ahí? Como dije ¿No crees que ¿Cómo le irá a Noel y a Susi? Está bien lo cierto Solo han pasado 30 segundos Esperaré un minuto primero Bien Bien Vámonos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Se supone que Bien Vámonos Espera Espera Susi ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te importa? Eh Bueno ¿Qué pasó ahí con Noel? Nada 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 de nada Solo le dije Que todo era un sueño Ahora se siente mejor ¿Algo más? No Vámonos Oye Te lo diré luego Chris Hey Bueno Mientras estoy Esté feliz Todo está bien ¿No? Dale O sea La escena de Noel Eso sí pasa igual Pero no te la muestro Pero Uy ¿Y entonces Que no peleamos Con la reina ¿O qué? Me voy a pegar Uf No Menos mal Se supone que esto Es el final ¿No? Creo Sí De hecho ahí está la fuente ¿Puedo interactuar? No Bueno Supongo que desde ahí Se ve la fuente Pero no está No realmente La reina está aquí El caballero El caballero Ahuyente Se dedicó a creer Este mundo Llegando Con su mano Hacia los cielos No sé No sé qué dice ahí Ah De que El filo De su espada No sé qué Creó la fuente Desde la tierra Desafortunadamente El mundo Que crearon Está atrapado En los confines De una librería Si solo Tuviéramos Una manera De hacer más Oscuridad Esas podríamos Cubrir el mundo Entero En ese momento Me di cuenta De que este poder El poder De la voluntad El poder De la determinación No es algo Que todos Los caballeros De la luz Poseen Si uno Si uno Simplemente Fuera lo suficientemente Determinado No podría Cualquiera Hacer una Fuente oscura Entonces Si el caballero Se ha ido Entonces Simplemente Haré uno nuevo ¿Se dio algo? Creo que Es el mismo O es casi el mismo Que la otra ruta Pero aquí estoy Sin progreso Alguno En mi misión Noel no está En condiciones De ayudarme Ahora Debe descansar Y el chico Pájaro Lo busqué Por todos lados Pero mis sensores No pudieron Detectarlo En ningún lugar O sea que está muerto Porque el cadero Está ahí Supongo que Si estuviera vivo Lo podrían Detectar Supongo Ey ¿Qué considera Me han venido A ayudar? ¿Sí? ¿Susy? ¿Quién de ustedes Quiere ser el nuevo caballero? Sal de nuestro camino Noel necesita despertar ¿Despertar? No, ella ha despertado Hace mucho tiempo Déjenla dormir En un sueño Muy, muy oscuro Ahora el meca, ¿no? Ahora ¿Cuál de ustedes Quiere ayudarme A cubrir este mundo En la oscuridad? Reina ¿Por qué? ¿Por qué quieres Desatar a la bestia? ¿Qué es eso? Eh, ¿la bestia? Sí, ¿qué es eso? Si mucha oscuridad Es liberada Los titanes Van a salir De la fuente Y van a destruir Todo Todos los caballeros De la oscuridad Se volverán Estatuas Y todos los caballeros De la luz Quedarán perdidos En el caos Santos circuitos ¿Hablas en serio? ¿Tú realmente No sabías nada? No No hay pelea entonces Bueno Mis planes están fritos Mi idea de ayudar A Noel Falló Adelante Chris Sella la fuente No voy a detenerte ¿Puedo hablar con ella? No me dice nada Ey, espera No tienes que Sabes No tienes que ser el adiós Error No tengo idea De lo que hablas Tenemos nuestro propio mundo oscuro Puedes quedarte ahí Quizás algún día Puedas encontrarte con Noel ¿De verdad? Quizás Error fatal Claro que sí Tú sí Sabía que eras una buena chica Ey, yo Solo Chris, ve a sellar esa fuente Yo Yo iré a ver A Noel Primero Chris Le diré a la reina Sobre nuestra ciudad Oh, esto es en suceso De ser tu compañera De piso Ah, ¿puedo hablar ahora? Chris La fuente Te está esperando Increíble ¿Ahora puedo convertir Tu castillo En mi mansión? Espera Eso no es lo que estoy diciendo O un save ¿Y esto? Refresco Un bagel Por 120 De compra Dale Son pura oscura Ya Final boss Entonces Porque Dudo que después De esto Continúe algo Tiene que ser De la asura Él tiene el dominio Del castillo Se nota No hay música Desde que empezó La ruta A Noel Paró la música Al toque En lo más profundo De tu ser Tu alma Está brillando No ¿Dónde estoy parado? WTF El escenario Déjame decirte Gracias 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 a tus tonterías Me he vuelto Neo Y ahora Esta es mi mansión Mi ciudad Mi mundo Así que ¿Por qué estás robando Esta fuente? ¿Para burlarte De mí Justo en la mejor parte? ¿Eres Un presentador De un show De televisión ¿O qué? Ah Niño Olvídate Soy una persona honesta Te dejaré pagar Por esto Paga Ahí me apunta Directo Con tu vida Gracias Es el mismo Voz secreto De antes Espero que tenga Un patrón De ataque Distinto Es la misma canción Hora de ser una estrella No mercy No se le puede perdonar Antes le perdoné Sí, ¿no? Sí, tirándole Lo a mí Un torneo Slash Fried pipis O sea, pipis Quemados Estos son los bichitos Que él tiene 32 y 25 ¿Cómo lo va a chequear? No creo que le gané La primera Ya, la misma descripción Nos mostrará Alguien más fuerte Así que Ya, el sabor Del neo No sé qué Lo traerá Dolor Son más lentos En mi idea Creo que esas cosas Eran más rápidas En la pelea secreta Simplemente ataco ¿No? ¿Cuánto le voy a quitar? No creo que le quite mucho Wow Le quitó 200 De repente Te dije Quedan cuatro Y tú preguntaste Te dije Quedan cuatro Y te pregunté ¿Comprar o no? De momento De momento parece más fácil Que en su pelea secreta ¿No? Uh, pero no le pego nada No va a cubrir Y hacerlo Ataque especial Pedí mi anillo conmemorativo Pedí mi anillo conmemorativo Por el precio De mi año favorito 1997 ¿Será una fecha importante? No creo ¿No? Te pregunto Si las conversiones En el pueblo En la ciudad De El mundo real Habrán cambiado A ver ¿Qué es esto? Ah Me cura 120 Ah O sea Tengo heal Aquí también Tengo heal Y tengo daño Guau Le pego 500 LOL Así es como Me pagas Tratándome como un DLC ¿Qué? No Es para ti Es lo mismo Es lo mismo Ataque De De la pelea secreta No 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 Uff Me mata Si entonces Es más lento Creo que en la pelea secreta No sé Porque me da la impresión De que era más rápido Sobre todo el disparo No, pero estoy aquí Aparte Tengo ítem para Tengo, ¿no? No, voy a comprar Sí Comprar Comprar Uno más Voy a guardar Por si me mata Y Me equipo algo, ¿no? No tengo algo más fuerte No Siete Sin habilidad Nada me la quito Me da uno más de defensa Voy a guardar Que no sé cuánto será uno de defensa En términos de Si es muy bueno o no Dale Pelea Perfecto Voy a tener que comer la escena Que se reía mi KB Cero Creo que no renta atacar Creo que me renta cubrirme Me cubro Y hago el hechizo Ah, pero voy a ganar Un TP conforme ataco Vale, se me renta a atacar Oh no No sé ¿Qué? ¿Para quitarle un 4%? Si, disparo mucho más lento Si, disparo mucho más lento En la pelea secreta Me acuerdo que Dispara tan rápido Que esa bomba La explotara sin querer No sé No sé para que no sea fallo. Uf, casi. Voy a acabar con esto de nuevo. Le pego bastante. No puedo curar, ¿no? Notar donde emergí. Me voy a curar 80. Por un momento pensé que lo usé en él. Uf. Me pega mucho, ¿no? 44. Yo me curo 80 cuando me invito a mes. Pero aunque me curo 120, me va a matar, ¿no? Oye, deja de atacarme. Me va a curar 120. 1960. Like this. Debería haber sabido que usaría mi propio anillo para la oscuridad. Oh, claro. Es por eso que te lo vendí. Estoy comiendo ataques muy sencillos al esquivar. No. No. No, no, no. Me mató. Es muy difícil. Es muy difícil porque te quita mucho De 3 golpes creo que te mata Diría que es más difícil que Sans No en el patrón sino en el porcentaje de fallo Con un fallo estás casi fuera Con Sans no te mata Te pone el karma y te puedes curar Aquí 3 golpes y está el don Voy a seguir atacando Ahora tengo que atacar también así en la forma de Esto es así como el alma amarilla Tengo que estar atacando En la de Sans solo tengo que estar concentrado en esquivar No, esto no Lo bueno es que me puedo curar pero a costa de energía Ese ataque Disparo muy lento Uff Ay me creo que Nada, dos ataques me voy a ir No me voy a poder usar el este ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Ay, no alcancé. No voy a curarme. Está muy difícil esta pelea. Porque al tener que matarlo no avanzo al curarme. Uff, muy rápido ese ataque. Me pegó. Esta pelea va a ser muy larga. Así que el ataque sería distinto. Voy a curar. No, otra vez no. Uff, normal. No, otra vez no hay más. Estoy sin tiempo. Uff. Está como... ...cosa de esto. Vamos, vamos, yo se que puedo, bien destruí una cosa, dos ¿Me curo o no me curo? Voy a pegar una y luego me curo Uy, igual muero, igual muero, igual muero, igual muero, igual tiene que haberme curado Uff, me voy a correr el futuro Bien, descanso de pulgar Vamos a ver si este ataque me dio un golpe Uff, me acorrala ahí, debería curarme, 40 de chip ahí, me voy a curar Es más lento, no dispara tan rápido, el otro dispara más rápido Uy, ¿qué hice? Me comí un ataque porque sí Ah, bien, pase de descanso Son los mismos ataques, creo que cambian un poco quizás la velocidad, pero nada más Voy a curar Eh, voy a pegar con esto Ah, también le queda 32, bien, está por morir Uff, estoy por morir yo también No, morí, no, no te creo No le quedaba nada, no te creo No le quedaba nada F Bueno, pruémo nomás No te creo Estaba un puzzle Le quedaban, ¿cuánto había dicho? 32 Y se ríe No le quedaba nada No, 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 no A medida que avanza la pelea creo que se vuelve más complicada Pero no empieza tan difícil Los primeros turnos no son tantos Igual creo que quien mejor Cargar No se me estoy dando cuenta Con el ataque SX avanzamos más rápido Pero no No sé, gastar el TP así Después si necesita una cura Pero ¿qué hago ahí? What? Me acorrala Voy a pegarle Uy, ¿cuánta vida le queda? ¿Le queda poquita? ¿En serio? Hay un número Ay, no comienzo sin querer No No Entonces le queda A 57 A mí me estoy llegando A mí me ocurre Mierda Me dejo de disparar para concentrarme en esquivar Voy a correr Se me está cansando el dedo de spamear la zeta No No Uff No puedo curarme 32 No puedo Lo menos bien Bien, 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 bien Eh, me curo una vez más Full heal Bien Ah, es que lo empujo, ¿no? Se va acercando y lo empujo, ¿no? Eso, eso Eso creo que es Por eso Si no, el otro ataque Cuando se acerca más Sería imposible parar Y no tendría ningún sentido Es casi ¿Cuánto le queda? 42 Bien, a ver si le ganó en esta Este ataque Espero que no me mate Estoy de 20 y algo Uff Estuvo muy cerca No No Me curo Bien Dale Ah, no Es el ataque especial Eh, ¿cuánto le queda? 24 Vale, acá lo con esto A ver cómo es el ataque especial No me acuerdo Vamos a descansar un segundo Ya No Me siento enfermo ¿Qué? ¿El qué es? ¿El Drek? ¿Está grabando? ¿O qué no? No, es la velocidad, ¿no? O sea, retro... No, no entiendo ¿Cuánto le queda? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien o no? 7% Ah, si pudiera actuar ¿Lo mató? No Sí, sí, sí ¿Gané? Oh, me va mal Oh, mi querido cliente Estaba intentando Eh, vaciar mi barra de HP Amigo que tienes agallas, chico Pero una batalla Uno contra uno El Neo nunca pierde Es tiempo de... ¿Qué? Bajó el ataque La defensa subió mucho No sabías que la forma Neo es famosa por su alta defensa Ahora disfruta del fuego artificial Que se va a autodestruir o que no Una batalla ¡Nueve! ¿Campo Neo recuperó HP con los pipis? ¿Y yo qué hago? ¿6%? ¿Ralce? Chris llama por ayuda Pero nadie vino ¿Está llamando a tus amigos? ¿Crees que puedes derrotarme con la mejilla de tus amigos? Adelante, chico Llama todo lo que quiera Nadie nunca va a responder Ah, pero los puedo destruir, ah, da igual, entonces, suelto. ¿Sigo llamándolo ahora, sí? Sí, grita, grita, me dice. Sobre todo con el ataque cargado, ¿no? Oh, eso sí. Llevas por ayuda, pero nadie vino. No habrá más milagros, no más magia. Has perdido, lo has perdido todo. Uy, no me puede matar eso. De hecho, no me quita nada, ¿no? Porque le bajó mucho el ataque. Dale su civil. Me da enfermo, bla, 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 bla. O sea, me hace sentir enfermo. HP 6%. ¿Noel? ¿Susurro es el nombre de Noel? ¿Ella? ¿Aún estás tratando de usarla? ¿Es que ella te va a escuchar? Solo murmurando su nombre. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a convertir en helado? Ey, ¿hace frío o soy solo yo? Pero... ¿Cómo le acabé de quitar 2100? ¿Y ahora qué? ¿Eso significa que destruimos el aura? El... Sí, la fuente. Ahí, todo es como antes. ¿Eh? ¿Bertley? ¿La alarma? ¿Un sueño? ¿Solo fui yo? ¿O sea, todo fue un sueño? ¿Susy? 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 ¿Qué haces aquí? Eh, nos invitaste a estudiar. ¿Recuerdas? Ah, claro. No me acordaba. Uy, me saltó unos diálogos. Fue una pesadilla. Oh. Solo... Estoy feliz de que haya despertado. El final fue bueno. Pero... ¿Qué pasó? Ah, bueno... Eh... Hey, Bertley. Hora de irse. No, despierta. Está muerto, ¿no? ¿Bertley? Dios, hemos estudiado mucho, Bertley. Honestamente... Te mereces descansar. Ya sabes. ¿Dulces sueños? No va a despertar, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estás mirando? No tienes una cola, ¿no, Susy? ¿Qué? No. Por supuesto que no. ¿En serio? Eso es genial. Eso fue raro, Chris. De alguna forma, no se siente como si solo hubiéramos salvado el mundo. Chris, espera, Chris. Salvamos el mundo, ¿no? Somos héroes. Nadie lo sabe. Pero es mejor de esa manera, ¿no? Las personas se volverían locas si supieran el peligro en el que están. Aunque apesta que no él tenga que olvidarlo también. Lo que sea, salgamos de aquí. ¿Lo puedo mover? Sí. Supongo que todo esto es lo mismo. Pero... A ver. No parece que esté despierto. No parece que esté despierto. Ha muerto. Antes de que te vayas, ¿agarras todo lo de la sala? Como que es para ir a dejarlo a... A la ciudad con Ralsei y eso. Tarde, ¿no? Deberías irte a casa. Ah, bueno, esto ya luego lo voy a esquipear es lo mismo. A seguir, ¿no? A ver los dos. Tarde... Y suena ladad. Y a un fuerte más fuerte... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que sí tienen una cierta importancia, o sea, el final es el mismo, pero el camino para llegar a él es distinto. En el capítulo 1 lo único que cambia es la escena del castillo contra el rey y pues aquí hay como una ruta entera diferente a partir de cierto punto. Aunque acabe exactamente igual, o sea, la reina desiste del plan, vuelve con nosotros con Ralsei al castillo. Y la escena esta de Chris con el cuchillo pasa exactamente igual. El siguiente video será un video corto sobre cómo hacer esta ruta, un pequeño tutorial. Y el que viene después de ese va a ser el easter egg de Gaster. Voy a mostrarlo y cómo sacarlo. Hasta el siguiente video. Adiós.